Bienvenidos a Te lo cuento y Alejo recibe fuertes críticas por la manera de hablar de sus compañeros pues mientras sostenía una conversación con Santi le dejó claro que sólo le importaba la alianza que tenía con él y que el resto de sus compañeras sólo eran unas dobles pues le dijo a Santi que ella siempre le hablaba mal de él pues muchos seguidores dejan claro que ve muy mal a Alejo que él no tiene por qué hablar y expresarse tan feo lo cierto es que a muchos no les gustó la manera como está actuando Alejo y manifiestan que él no llegará a la final pues eso sólo son algunos comentarios que hay en redes sociales